Dios le bendiga mis amados bienvenidos a un nuevo vídeo a través de su canal incógnitas de la biblia agradecido de dios y de cada uno de ustedes por permitirme contactarme a través de esta plataforma y en esta ocasión tenemos un estudio titulado se le debe llamar pastora la esposa del pastor traemos este tema porque hemos visto como muchos líderes rehúsan a que a sus esposas los miembros la llamen pastora ya que ellos se creen que son la cabeza y que en la iglesia no hay dos cabezas sino una sola y que ellos son la cabeza porque fueron puestos como pastor en esa obra tenemos como referencia bíblica al libro de proverbios capítulo 31 verso 10 adelante la palabra de dios está naciendo leída en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como un ave de mercader que trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos sigue de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que va bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas doble ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cinta al mercader fuerza y humor son su vestidura y se ríe de lo por venir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no como el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido la alaba bien porque hemos traído esta lectura bíblica libro de proverbios capítulo 31 versos 10 adelante porque la esposa del pastor está llamada a ser una mujer virtuosa una mujer de ejemplo en la congregación ya que todos los miembros que lleguen a esa congregación se van a fijar en el comportamiento de la esposa del pastor los varones se van a fijar en el comportamiento del pastor pero las siervas se van a fijar en el comportamiento de la esposa del pastor como se conduzca la esposa del pastor se van a conducir las siervas que se conviertan en esa congregación entonces yo entiendo que el ministerio pastoral va juntamente con el matrimonio amén el pastor trabaja juntamente con su esposa en el ministerio pastoral la biblia dice en el libro de génesis su capítulo 2 por tanto dejará el hombre a su padre y su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne o sea que ya no son dos sino una sola carne y yo entiendo que el compromiso que tiene la mujer en el ministerio pastoral no debe tirarse por la borda no puede pasarse por alto porque la mujer tiene que cumplir con una serie de requisitos para que ese matrimonio esa congregación sea un ejemplo a los creyentes que llegan a esa congregación y da pena y vergüenza como muchos pastores denigran el mérito que le corresponde a la mujer por cuidar y sobrellevar esa congregación ese matrimonio porque la esposa del pastor tiene que cumplir con su requisito tanto en el hogar como en la congregación es una mujer que tiene que ser virtuosa como la palabra que hemos leído en esta ocasión donde le exige a la mujer cómo ella debe comportarse en la iglesia en su hogar cómo tiene que tratar sus hijos cómo tiene que educarlo criarlo en sujeción a la palabra y vemos que muchos líderes no quieren reconocer el rol de la mujer en el ministerio pastoral muchos se irritan cuando los miembros le dicen pastora a sus esposas porque se tiende a manifestar como un cierto estilo como de machismo ya que muchos de ellos dicen que ellos son la cabeza y que no puede haber dos cabezas en la congregación y esto es una ignorancia de muchos líderes pero vemos que la mujer juega un papel muy importante y este mérito de ser llamada pastora ellas se lo ganan cuando cumplen con esa serie de requisitos que le sigue la palabra del señor amén vemos que aquí la mujer que se está hablando es una mujer que cumple con todos sus deberes conyugales sus deberes matrimoniales amén pero también en el nuevo testamento habla de cómo debe ser el comportamiento de la mujer en la congregación y aquí tenemos en el libro de tito su capítulo 2 verso 3 y 4 donde el apóstol pablo le escribe a tito le escribe una carta y le dice cómo debe ser el comportamiento de las ancianas en la congregación dice las ancianas sí mismos sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclava del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de sus casas buenas sujetas a su marido para que la palabra de dios no sea blasfemada amén sabe que el cargo de un pastor en la congregación es liderar cuidar las ovejas pero este trabajo no lo hace él solo sino que va de la mano con un cuerpo oficial y juntamente a su esposa son los que se encargan de echar esa obra hacia adelante porque si la esposa se le revela al pastor muy difícil que él pueda permanecer en el ministerio pastoral entonces este ministerio va de la mano con el matrimonio no se puede deligar el uno del otro no se puede obviar en la responsabilidad y el comportamiento o el rol que juega esa persona en el ministerio ese machismo que siente tienden a tener ciertos pastores ciertas ciertos líderes la congregación ya en estos últimos tiempos debe de menguar porque es tiempo de que nosotros reconozcamos que la esposa del pastor es tan importante en la obra como el pastor cuando el pastor está enfermo muchas veces la que tiende a tomar la rienda y la esposa la esposa es la que lidera a las mujeres la que trata con las mujeres muchos asuntos que las mujeres no tienen confianza de acercarse al pastor pues se acercan a la esposa del pastor y por el comportamiento y la rectitud que ven esa sierva en la esposa del pastor pues ella por respeto tienden a llamarle pastora pero el pastor no debe de sentirse incómodo o mal porque vea que a su esposa le llamen pastora y no es que haya dos cabezas porque se sobreentiende que debe haber un líder que tome el mando la rienda de la congregación tiene que haber un líder que dirija el cuerpo también el cuerpo de la iglesia gloria a dios porque jesucristo puede representar en la tierra pero no para que el ministro o el líder se enseñore de las ovejas sino que reconozca el mérito que tiene cada quien el papel que cada quien desempeña en la congregación amén entonces es tiempo de que los pastores reconozcan que su señora sus esposas se merecen el mérito de ser llamada pastora porque ellas son tan influentes como ellos en la obra ellas trabajan tanto como ellos en la obra o más porque la mujer trabaja más que el hombre los pastores mayormente casi un 95 por ciento de los pastores no trabajan porque están dedicados al ministerio completo pero la mujer trabaja en la casa trabaja en la obra y muchas veces hasta trabaja fuera de la casa trabajo secular y hay que reconocer el rol de la mujer en el ministerio no se puede olvidar no se puede minimizar amén gloria es tiempo de que ya rompamos con ese hielo y con esa esa forma de machismo que tienen muchos líderes así que dios le bendiga mis amados se le debe llamar pastor a la esposa del pastor no hay una cita bíblica que ampare este este tema pero por el contenido y por el rol que juega o el papel que desempeña la esposa del pastor ese mérito es digno de ser otorgado a la esposa del pastor el pastor no se puede sentir mal porque se le tiene una división porque dios nos llama a trabajar en unidad en conjunto en armonía así que dios le bendiga mis amados este es su canal incógnitas de la biblia e importante que usted se suscriba a su canal canal que nos apoye ya que nos ayuda a nosotros a poder seguir produciendo más contenido bíblico que dios le bendiga y que dios le guarde será tu en la próxima ocasión